La iglesia es fuera de mi padre y siempre la respeto Es la manera en que no soy señor, seré señor de amor Ay, ni mucho, pero en la corona y no la suelto Pero, mi lindo, mi culatán, conmigo se besan Como eres pasada por ahí, el viejo allá y nosotros estamos aquí Y van a ver quién va a ser el bueno de aquí, cuento a que sí Si pensaban que me les iba a ir a matar Ahora saben que nunca me voy a encontrar Y si me olvidan, solo acuérdense de que Soy un Guzmán Archivados al azar